¿Se imagina que de repente dejen de funcionar los equipos electrónicos ocasionados por una radiación solar? Aunque parezca ciencia ficción, algunos informes indican que este año podría ocurrir una mega tormenta solar. ¿Es esto posible? ¿Cómo estaríamos protegidos ante un evento de esta naturaleza? Conozcan a continuación. Este es nuestro Sol, la joven estrella que ha permitido el surgimiento de la vida en la Tierra. Y gracias a los satélites artificiales, desde hace pocos años hemos empezado a descubrir sus secretos y verdadero poder. Pero ¿podría nuestro querido Sol que nos calienta cada día convertirse en una amenaza para el ser humano? En algunas publicaciones y el Internet circulan alarmantes noticias sobre un supuesto tsunami solar o mega tormenta del Sol, que se produciría a finales de este año y que al llegar a nuestro planeta afectaría a los satélites artificiales en un primer momento y minutos después dañaría los aparatos que utilizan electricidad, enviándoles una sobrecarga de energía que los dañaría. No afectaría al ser humano, pero se produciría un caos mundial, ya que al no funcionar los equipos electrónicos como las computadoras, celulares, licuadoras, televisores, vehículos, etc., podríamos tener un retroceso tecnológico que paralizaría nuestras actividades, ya que en la vida moderna mucho dependemos de la tecnología y la electricidad. ¿Pero qué tan cierto es este pronóstico? ¿Son comunes las tormentas solares? ¿Y deberíamos estar preparados para este posible fenómeno cósmico? Para empezar, explicaremos lo que es una tormenta solar. En la superficie de nuestra estrella aparecen frecuentemente unos puntos oscuros conocidos como manchas solares. Con una temperatura de alrededor de 2000 grados centígrados, las manchas pueden juntarse y crecer a un tamaño mayor que la Tierra. En esta fotografía tomada desde nuestro planeta, se puede observar a simple vista una mancha solar. Estas pueden crecer durante unos 10 días y desvanecerse en dos semanas. Las manchas indican dónde emergen del Sol las poderosas fuerzas magnéticas de un material tipo plasma y dónde vuelven a ingresar. Se forman así inmensos arcos de fuego que cuando tienen mucha presión... Se rompen. Es ahí cuando ocurren estas llamaradas, estas explosiones solares. Pueden ocurrir en las épocas de mínima actividad, periodos de una semana. Y en las épocas de máxima actividad ocurren dos o tres cada día. O sea, son bastante frecuentes. Unas son más intensas que otras. Esta energía liberada por el Sol es lo que conocemos como tormenta solar. Invisible para el ojo humano, viaja por el espacio cargada de protones y electrones. Y en dos días recorre los más de 149 millones de kilómetros hasta la Tierra. Esta tormenta podría ser fatal para la vida en el planeta. Sin embargo, tenemos un escudo protector invisible llamado magnetósfera. La magnetósfera que rodea nuestro planeta Tierra se encarga de desviar, el viento solar se encarga de desviar a estas nubes de plasma, producto de las erupciones que ocurren en el Sol. Por la forma de esta barrera natural más ancha en el centro, la zona ecuatorial está más protegida y mientras se acerca a los polos es más débil. Es por eso que en el polo norte aparece la aurora boreal y en el polo sur la aurora austral, que no son otra cosa que el viento solar chocando contra nuestra atmósfera. Un espectáculo inigualable que nos recuerda el lugar que ocupamos en el sistema solar. Estas tormentas, unas más fuertes que otras, han venido sucediendo por millones de años sin que afecten a los seres humanos. Sin embargo, en 1859, al empezar a utilizar la electricidad, el hombre detectó por primera vez una tormenta solar. Ese año se destruyeron los telégrafos y nos dimos cuenta de que el Sol podría ser una amenaza para el planeta. Los incipientes telégrafos dañados que no tenían tecnología para soportar la radiación solar, fueron una alerta para que los científicos estudien a profundidad la influencia del Sol en la Tierra. Y en el siglo XX, con el inicio de la carrera espacial, apareció también una nueva disciplina que estudia el clima solar. En el año 2010, el satélite de comunicaciones de Intelsat G15 sufrió daños producto de una tormenta solar. Y estos días hubo una explosión en nuestra estrella que no afectó al planeta. NASA aseguró que las comunicaciones podrían verse afectadas hoy y mañana jueves debido a una tormenta solar de grandes proporciones. La agencia espacial estadounidense reveló impresionantes imágenes, estas que vemos, donde se aprecia el Sol liberando radiación similar a la de 100 millones de bombas atómicas. Las tormentas solares son fenómenos cósmicos que suceden más de lo que nos imaginamos. Según el conocido ufólogo Jaime Rodríguez, los meteorólogos espaciales han pronosticado una mega tormenta solar para este año, similar a la que habría sucedido en 1859 cuando se dañaron los telégrafos. Es un tsunami solar, una expulsión de masa coronaria tan fuerte que va a mandar una carga de electrones y protones hacia nuestro planeta que va a saturar y a sobrepasar la magnetósfera. Esto pasa de acuerdo a los ahora meteorólogos solares, han determinado cada 152 años. A partir de noviembre se ha pronosticado ya esta alerta planetaria. Para Rodríguez esta puede ser una oportunidad para que seres del espacio hagan contacto con la Tierra. Creo que sería una buena oportunidad para que estos seres se acerquen a nosotros sin que nosotros respondamos con armamento, con balas y con agresión como siempre lo hemos hecho. Este es nuestro Sol, la joven estrella que ha permitido el surgimiento de la vida en la Tierra. La estrella que nos brinda hermosas imágenes que nos permiten seguir maravillándonos del fantástico equilibrio cósmico que tiene el Rey Sol con nuestra nave llamada Planeta Tierra.